Bueno, estamos ahora en Villavicencio, cancha sintética, la del Manuel Calle Lombana. Pito el señor Simón Ibarra en el triunfo de Valledupar, el visitante 1 por 0 frente al conjunto de... Llaneros. Golazo. ¿Cómo le pega la pelota? Un balón alto, ¿no? La distancia que es importante. ¿En dónde ubica la pelota? Tantos elementos para aplaudir este gran gol de Daíber Vega. Minuto 52. Minuto 53.